hola hola como les comentaba en el short que subí pues voy a estar preparando el día de hoy un arrocito de coliflor y pues le voy a añadir bacon entonces pues vamos a empezar y quédense para que vean cómo es que yo lo hago pues miren aquí como están viendo tenemos los ingredientes yo espero que los alcancen a ver se los voy a ir a estar mostrando poco a poco este ahí para que los puedan ver pues miren en una olla preferiblemente de teflon verdad vamos a ponerla en high por ahí se escucha la voz de mi nene y los muñequitos y qué sé yo qué pues porque él está viendo sus muñequitos y pues me está viendo preparar el arrocito mira ya que esto se está calentando verdad este pues ya que eso se caliente un poco vamos a estar mostrando los ingredientes que voy a utilizar voy a utilizar aceite de oliva usted buscarle su preferencia no voy a enseñar la marca que yo utilizo porque pues ellos no me están pagando por hacer esto verdad vete rápido aquí que no te quiero la cocina que te puedes quemar mira este es el arroz de coliflor esto es una coliflor rallada usted verdad también la puede conseguir ya rallada en la walmart que la venden congelada o si tiene cerca dólar trigo familia y dólar que casi siempre pueden a que en eeuu ellos traen tengo pimentito morrón aproximadamente dos cucharadas de pimiento morrón bien picadito tengo sal de lima haya pink este esto es a gusto usted va a ir rectificando el sabor una cucharada grande de sofrito hecho acá puertorriqueño que si quieren me dejan saber los comentarios y les paso mi receta este tengo una cucharada y media de cebolla y una cucharadita de ajo molido esta pastita de ajo yo la hago acá verdad compro el ajo lo muelo en la licuadora con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal y ya eso es a gusto también este porque si usted no le gusta el ajo o la cebolla pues lo puede omitir este y estos bacon aquí hay este cuatro tiritas de bacon las piqué me gusta picarlo así que no esté muy congelado ni muy suave porque siento que es más fácil de picarlo entonces ya que esto está pelado un poquito caliente vamos a empezar a echar el bacon para que se vaya cocinando ve que ahí lo agregue sin nada de aceite vamos a subir un poco el fuego para que se dure rapidito este y nada esto es una receta bien saludable que yo quiero compartir con ustedes porque pues me está ayudando a mi pérdida de de peso lo que estoy haciendo que son varias recetas diferentes que poquito a poco se las voy a ir subiendo al canal porque me gusta compartir con ustedes verdad lo que yo hago yo soy humilde yo no me gusta estar guardando me las cosas para mí solo y pues como yo soy diabética también hace años pues desde que era yo digo que jovencita pues me desarreglaba y eso pero ahora pues que tengo a mi hijo pues llevo tiempo cuidándome no estaba haciendo dieta me estaba cuidando entonces pues no estoy muy buena con las dietas pero he cambiado mi forma de alimentación y ahora desde que probé esto llamado el arroz de coliflor de verdad que es un palo de verdad me gusta ven y aquí pueden ver que ya el bacon está bastante doradito lo quiero más doradito les voy a decir por qué porque va a dar como que textura también al arroz este sabor y esta grasita que suelta el bacon pues también la vamos a utilizar para cocinar lo que es el arroz porque no vamos a utilizar este otro aceite ahora aquí mismo vamos a empezar a echar la cucharada de sofrito este el pimientito morrón el ajo y la cebolla eso es como usted quiera y miren como se va viendo y el pimientito morrón también pues le da colorcito al arroz un colorcito bien bonito si usted le quiere dar más color pues yo los exhorto verdad que utilicen la paprika o la cúrcuma que le dan un colorcito amarillo y que no estén utilizando esos explotadores de sabores que se llaman pues sazón porque pues verdad eso es bien independiente yo espero pero que digo yo que más saludable es pues uno utilizar todo verdad vegano de acá le voy a estar agregando una pizquita de sal así lo que puedas agarrar con tus dos deditos para ir sofriendo esto entonces ahora le bajamos un poco el fuego a cinco y esperamos que se sufría un poco más bueno pues yo lo tapé un poquito este te amo mi amor yo también te amo pues lo tapé un poquito verdad para que se cocinara un poco más la cebollita y que se yo que el pimiento morrón y ahora pues le voy a estar agregando el arroz de coliflor con cuidado verdad que aquí hay como dos tazas y media de arroz de coliflor usted puede hacer las tres completas verdad si alguien más de su familia va a comer pero pues nada más hasta ahora mi hijo y yo porque mi esposo no es muy amante de los vegetales pero mi hijo y yo nos gusta mi bebé y pues yo voy a comer esto de almuerzo y pues de seno voy a comer este arrocito entonces ahora le subimos un poquito más el fuego y le vamos a echar este un poquito de aceite de oliva para que se cocine verdad bien poco yo diría que como una cucharadita más o menos así le vamos a echar un poco más de sal otra pizca más de sal yo diría que un poquito más y ya así está bien para mí ya así está bien eh 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 verdad los invito que también cambien tu sal por esa del Himalayapim tiene muchos beneficios y pues aporta menos sodio verdad para esas personas que padecen depresión alta y pues todo lo demás pues ahora vamos a esperar hasta que esto se cocine cuando se cocine se los presento y lo probamos juntos pues les quería enseñar verdad les quería enseñar antes de que se terminara de cocinar mira como se ve esto que delicioso el colorcito que agarró con el pimiento morrón verdad que que suelta un colorcito tremendo el olor ustedes no se lo imaginan pero pues ahora ahora sí que pues vamos a dejar que esto se termine de cocinar vamos a bajarle un poco al fuego y se los presento ahora de inmediato ahora sí que sí ya llegó el momento de presentar yo siempre ando cantando ando bailando sonriendo este así que no se asusten verdad si escuchan una de mis canciones tan originales es más ríanse que de verdad que me río con ustedes porque yo soy así alegre bueno ahora sí llegó el momento de presentar este arrocito vamos a servirnos verdad y no voy a emplatar una gran cosa pero vamos a servirnos nuestro rico arroz de coliflor mira ahí yo tengo mi porcioncito vamos a tapar este y usted lo puede acompañar por lo que usted desea ahora mismo yo lo voy a servir así porque quiero verla mostrárselo así que pues vamos a subir la camarita miren y tengo moldes ahí porque ya pronto voy a hacer también algo diferente postres saludables y eso y pues también unos verdad este cakes verdad bizcochos le dicen en mi país Puerto Rico pastel o torta creo que es en México y en otros países pero miren vamos a soplarlo para no quemarlo riquísimo los invito a que me lo preparen bye hasta la próxima hasta la próxima